Que el cuarto, sí, esa seña Ajá, al corazón que la saque No me quieren lanzar, vamos a ver Lánzame, quiero Dar un home run por lo menos para terminar Esta gran, pero gran Temporada de G-Baseball Ahí está mi gente, perfect, perfect Con dos gente en base, three run Home run, patazo Bat flip, que más Ustedes quieren ver para terminar Esta gran Temporada de G-Baseball Excelente, pero excelente Excelente lo que estamos Haciendo, una gran temporada 24 home runes, dimos 18 home runes también En AA, en total Pueden hacer la matemática que no son muy buenos En la matemática yo Y ya, bueno Por lo menos así va a terminar La temporada, miren como terminó el piche, o sea Dimos un home run Yo debería, para mí Fue una excelente temporada, para mí Fue increíble, me encantó Lo que es el Road to the Show